Si surge alguna circunstancia, la que sea, que me lleve a pensar que quiere hacer algo, la torturaré severamente. Dígame que entiende. Entiendo. Leonard Lake, nacido en California, en San Francisco, en el año del 45, desde muy temprana edad, comenzó a desarrollar comportamientos inapropiados incluso para un ser humano. No había cumplido ni los 15 años cuando empezó a obligar a sus hermanas a desprenderse de sus ropas para fotografiarlas. Entre otras cosas, también les pedía que realizaran posturas sexuales y en ocasiones les ordenaba hacer actos íntimos. Si bien su trastorno pudo iniciar cuando sus padres se separaron y se mudó a vivir con su abuela, lo cierto es que el libro de El Coleccionista, escrito por el inglés John Fowles, tuvo una gran influencia sobre él. En la obra, el personaje principal, Frederick Leck, decide coleccionar literalmente a una joven de nombre Miranda, con quien se había obsesionado perdidamente. Más tarde, cuando estalló la guerra de Vietnam, se enlistó en el ejército y una vez que terminó la secundaria, fue enviado a ayudar. Ya estando allá, al tener un comportamiento extraño y errático, sus superiores le pidieron que se realizara diversos exámenes médicos y psicológicos, en los que resultó que Leck padecía de trastorno de personalidad esquizoide. Una afección en la que, por lo general, aquel que la padece evita las actividades sociales y la interacción con otras personas. Fue así que no tardó en ser retirado de la infantería. Una vez que regresó a casa, Leonard intentó continuar con sus estudios en la Universidad de San José, California. Sin embargo, al conocer a una comunidad kipi, abandonó todo deseo que tenía y se unió con ellos. Ahí, igualmente, solo duró un tiempo. Entre las cosas destacadas que hizo, estuvo robar autos y casarse con una chica que lo terminó abandonando, cuando se enteró que poseía material para adultos que él mismo había filmado anteriormente. Para el año ya del 83, Leck se mudó a una propiedad que solía pertenecer a otra mujer con la que también contrajo nupcias, relación que también duró muy poco. Comenzó a prepararse para dar entonces rienda suelta a sus perversiones en este lugar. Transformó todo el sitio en una especie de mazmorra de placer, al menos para él, no para sus víctimas, obviamente. Donald Lake, su hermano y Charles Gonnard, uno de sus amigos, fueron los primeros en pasar por la celda subterránea. Pero Leonard quería más personas y por eso se suscribió a una revista de deportes para entablar una amistad con otros suscriptores. Tenía la verdadera intención de convertirlos en esclavos para la intimidad. Fue así que terminó haciendo contacto con Charles, un hombre originario de Hong Kong, nacido en el año del 60, que tenía ciertos parecidos, ciertas lo que eras iguales que Leck. Había robado autos y había vinculado con el ejército de Estados Unidos, mintiendo sobre su nacionalidad. Otra verdadera joya en bruto se puede decir con todo esto. Como al conocerse, ambos se dieron cuenta de todas estas similitudes, decidieron construir un camino hacia el terror. Organizaron la Operación Miranda, plan que consistía en coleccionar mujeres en una cabaña. La razón para hacerlo, debido a una inminente guerra nuclear, estaban obligados a repoblar la tierra. Todo fue documentado a través de videos gracias a la afición que tenía desde niño Leonard Lake. Kayleen Edlin y Brenda O'Connor fueron tan solo dos de las decenas de víctimas que terminaron cayendo en las fauces de estos depredadores. A la primera le hicieron creer que tenían a su novio capturado en la cabaña. Sin embargo, una vez llegó a su rescate, fue ella la capturada. Si usted coopera con nosotros, seremos amables para tener la prisionera. Pero si no, nos veremos obligados a llevarla a la cama para después atarla, dispararle y enterrarla. Haga su elección. Bueno, tengo que estar disponible. Eso es lo que quería escuchar. Mientras esté aquí, yo la cuidaré. Lavará, cocinará, limpiará y se convertirá en una esclava complaciente. Ese es el precio de su elección. Por su parte, a Brenda O'Connor la privaron de su libertad junto a su esposo y bebé. A los otros tres les terminaron arrebatando la vida, Leonard y Charles. Luego, el 2 de junio del año del 85, fue el día en el que Lake finalmente fue arrestado, cuando se le sorprendió con una identificación falsa perteneciente a una de sus víctimas. Aunque ya estaba a punto de ser procesado, se tomó una píldora de cianuro con la que se quitó la vida para no ser enjuiciado. En cuanto a Charles, fue capturado un año más tarde en Canadá. Luego, se le extraditó a Estados Unidos, donde tras varias audiencias se le condenó a pena capital. Luego, el 2 de junio del año 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 Gracias.